Desde Iguazú lo que tenemos que hacer, tanto de la parte comercial o de la parte consumidor, porque como bien yo decía, si bien yo hoy vendo motos, me voy al supermercado, me voy a la panadería y sufro tanto el aumento de precios como cualquier consumidor. Y lo que tenemos que tratar de hacer es unirnos como ciudad, como pueblo, y justamente tratar entre todos de empujar para el mismo lado y buscar que Iguazú tenga algunos beneficios, ya sea impositivos, ya sea de cualquier índole, que permita que los precios sean más accesibles. Porque en Iguazú vivimos siempre siendo el último de la fila, sufriendo todas las consecuencias de un montón de políticas mal dadas de todo nivel, pero creemos que Iguazú, al no ser una ciudad productiva, simplemente turística, creemos que tiene que estar diferenciada a nivel impositivo con el resto de las ciudades, por lo menos de Misiones. Gracias Jorge por atenderos la última. La figura de defensa al consumidor. Sí, está en Iguazú, se puede ir en forma personal, queda atrás de la catedral, o buscar en internet, que todo el mundo acceda, defensa al consumidor, va a poder ver las normas básicas de comercialización y de las responsabilidades del comercio, también ante el consumidor. Y obviamente están todos los canales del 0800, web y demás, para hacer los reclamos correspondientes de todo lo que sea servicio, sobre todo y postventa de todos los productos que se comercializan. Compro un celular en una determinada casa de comercio, el celular de un momento para otro no funciona, voy a esta casa donde lo compré y me dicen, usted tiene que reclamar a la firma que corresponde. No, si yo te lo compré a vos. Sí, bueno, justamente, el local es representante de la firma, de la marca. Es solidario con la venta. Es responsable de dar el servicio de postventa. Tiene que recibir el producto y tiene que darle solución al cliente. Eso es básico, tiene que darle solución al cliente.